Amigos tenemos tienda del día de hoy de Warzone de la nueva temporada, día 2, día de la nueva temporada Ah si de la... no no, digamos que tenemos nueva actualización en la tienda chicos A ver, nueva temporada, bueno después del evento Ok chicos tenemos acá en la sección de destacados tenemos un paquete de parlote chicos Valor 1500 cut punch chicos, de invocación, fusil de asalto Tenemos un otro fusil de asalto hermanos, lista de bajas Tenemos acá también una pantalla de arma, también, epa Tenemos una calcomanía de arma, tenemos una pantalla de carga también Y tenemos una emblemita chicos, algo nuevo, sencillo y baratón en esta nueva tienda chicos que tenemos para ustedes Y pues como podemos ver chicos que siguen en la tienda, estas tiendas de destacados chicos Como lo hemos visto anteriormente en las actualizaciones anteriores Más populares también chicos, yo les muestro lo que tenemos, o sea ustedes ya saben que lo pueden ver Ustedes saben las tiendas que hemos subido día a día chicos, ustedes han visto que es lo que tenemos todos los días Que es lo nuevo, que es lo que ya no está y que es lo que regresa chicos Y pues bueno, acá como de queso chicos en la tienda muerte de la porcelana ya lo hemos visto También tenemos por acá abajo, tenemos un paquete de desalmado chicos Este es, a ver, epa Ya lo hemos visto estos chicos Wow Está terrible eh 2800 code point chicos Wow eh Cuerpo a cuerpo Está guapo eh Amuleto Tenemos una calcomanía Una pantalla de carga Hitting emblema eh Wow Está guapísimo Bueno, no, no, no me acuerdo chicos que se lo hemos subido Pero bueno Por acá tenemos rituales 3 Sí Tenemos objetivo aquí, perfecto Este de queso Ya lo hemos visto anteriormente chicos Muy bien Esta es la tienda del día de hoy, rituales oscuros Ok, perfecto Una repasadita, última repasada chicos Para que lo puedan ver Muy bien Esto es todo chicos del día de hoy Tienda rápida, tienda corta Así que pues bueno Nos vemos en la próxima tienda Let's go ¡Gracias! ¡Gracias!